Mafia Nueva, Sinaloese, pura plebada de arranque Carros de lujo y viejes, ropa de marca Ferrari Trae la herencia de los viejos, comandando las ciudades De los 13 a los 18, me enseñé a jalar los cuernos De 18 en adelante, desarrolle mi cerebro Ahora ya son veintitantos, mi poder está creciendo Los corridos, la bucanas, mi Cheyenne y una escuadra La cintura de una plebe y el sabor de la lavada Y este es el movimiento alterado, arremangado, sin aloencio ya Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa Mi destino es ser mafioso, como un día no fue mi padre Mi apellido es peligroso, los contra ya se la saben Si acaso lo han olvidado, yo aquí estoy pa' recordarle Vivo una vida de lujos, no he nacido pa' ser pobre Mis caprichos son muy caros, que he pagado hasta millones Las artistas más famosas, han probado mis pasiones Para Mazatlán un piper, para Julia canche y Ene Las placas del tomatito, solamente pa' los jefes Música 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 ¡Gracias!